¿Qué tal mis queridísimos, amadísimos y estimadísimos amigos de Uno Cero? Espero que todos se encuentren muy bien, que estén en sus casas, que no se estén arriesgando y que tampoco estén arriesgando la vida de los demás, por favor. Todavía estamos en una pandemia. Yo sé que el año ha sido muy atípico, ha sido muy complicado para todos, estamos hartos. Y sobre todo sé que va a ser difícil ya que viene Navidad y Año Nuevo y que no vamos a poder festejar como pues en años anteriores lo habíamos estado haciendo. Pero ¿saben qué sí podemos hacer? Para mí estas fechas se tratan como de pretextos perfectos para demostrarle a la gente que está cerca de nosotros cuánto nos importa. Entonces, no estoy diciendo que forzosamente tengan que comprarles algo porque me queda claro que el cariño se manifiesta de múltiples formas. Pero si ya están dispuestos a gastar unos cuantos pesos, pues ¿por qué no guiarnos en una lista de productos que sean útiles para la gente que nos importa? Además, lo mejor de todo es que pueden conseguirlas así. Desde la comodidad de su sofá, así. Estás en la compu, en tu celular. Puedes conseguir el producto que quieras sin tener que salir, sin tener que arriesgarte o arriesgar a los tuyos. Entonces, esto me parece maravilloso. La mejor parte es que todos estos productos son increíbles, pero no rebasan el valor de 3 mil pesos. Entonces, si ese es más o menos su presupuesto, pues yo les recomendaría que se quedaran hasta el final de este video. Y antes de comenzar con la lista de productos, me gustaría decirles que todos los pueden encontrar en línea, como había mencionado anteriormente. Y no se preocupen, en la descripción de este video les vamos a dejar todas las ligas para que puedan encontrarlos de la forma más rápida y sencilla posible. El primero en este topping es la Fitbit Inspire 2, que de hecho hace poco hice una reseña para mi canal de Onocero. No sé si quieran ir a echar un vistazo. Me pareció que es una pulsera realmente increíble, sobre todo para quienes están apenas iniciando en este terreno de los wearables. Yo la verdad es que no estaba acostumbrada a ello. Normalmente no utilizo pulseras, ni mucho menos. Pero está muy padre porque puede monitorear la frecuencia cardíaca, te puede monitorear el sueño, te puede contar las calorías, tiene 20 modos de ejercicio. Entonces va a detectar si tú estás haciendo natación, o si estás corriendo, o si estás en la bicicleta. Todos esos datos se van a arrojar en una aplicación para que el usuario esté al pendiente de toda esta información que prioriza su salud, sobre todas las cosas. Y algo que me pareció así súper joya, joya, es el hecho de que tiene una autonomía increíble. O sea, con un uso básico puede durarte hasta 10 días, o incluso más. O sea, si de plan, no, apenas la tocas, o apenas tienes interacción con ella, te puede durar más de 10 días. Y me gustó mucho porque en todo momento, o sea, como yo, que no soy una persona como que súper atlética, o que hace muchísimo ejercicio, todo el tiempo me avisaban, ¿no? Como, oye, ¿sabes qué? Ya estuviste mucho tiempo sentada, pues párate. O muchas felicidades, ya diste hoy más de 10 mil pasos. Entonces como que todo esto te va a motivar. Algo que a mí sí me pareció alarmante es que me di cuenta a través de la pulsera que ya me estaba desvelando muchísimo, y a veces solamente me registraba como, dormiste dos horas, ¿no? Y de esas dos horas tuviste 15 minutos de sueño ligero. Entonces es como, chale, pues con razón me siento de malas y deprimida todo el tiempo, porque casi no duermo. Es padre que la pulsera lo haga evidente, y la pueden encontrar a un precio recomendado entre 1.500 y 2.000 pesos, y les dejo la liga de trabajo. Otro gadget que me parece súper útil es el Echo Show 8 de Amazon, que justo lo que pretende es unificar todo este ecosistema de Amazon, valga la redundancia, es decir, integra Alexa, pero también permite que veas películas a través de Prime Video, o que incluso encuentres tus libros favoritos de Kindle, o que puedas controlar todo lo demás de tu casa inteligente, es decir, si tienes termostatos, focos inteligentes, o el mismo dispositivo de Alexa aparte, pues todo esto lo puedes unir para que se controle a través de este mismo dispositivo, que de hecho tiene una pantalla de 8 pulgadas, y funciona con sonido estéreo. Puedes ver películas a través de ese dispositivo, pero también puedes realizar llamadas, incluso puedes iniciar sesiones de Facebook. Me parece que es un tamaño adecuado, sobre todo no sé si se lo quieres regalar a un adulto, a una persona que no está como tan acostumbrada a las pantallas del smartphone, y que necesitan algo mucho más visual, entonces el Echo Show 8 me parece que podría ser una buena opción. Y si les da un poquito de miedo esto de la privacidad, porque siempre está como este rumor, o esta preocupación constante de que nuestros aparatos no se escuchan, ustedes pueden quitar el micrófono, desactivarlo en cualquier momento, al igual que la cámara, para procurar su seguridad. Y este dispositivo lo pueden encontrar por un aproximado de $3,000 pesos, justamente, pero no nos exceden así. Y yo sé que en los últimos meses, quizá años, se han puesto muy de moda los audífonos inalámbricos, los que sean True Wireless, entonces, bajo esa lógica, tenemos muchísimas opciones en el mercado, tanto de Apple, de Xiaomi, de Samsung, etc. Pero, ¿por qué no echar en la vista un poco a otro tipo de marcas, que de hecho, pues sí se enfocan más a los audífonos, al audio? Entonces, tenemos los Skullcand y Push, que son unos audífonos inalámbricos, que tienen forma de óvalo, son súper prácticos y cómodos. También hice una reseña de estos audífonos, pero para el sitio escrito de 10.com, por si quieren ir a buscarla. Y lo que me gustó mucho es que justo tiene mucha autonomía, puede durarte hasta 12 horas de reproducción continua de música, entonces, eso me parece súper bien, para que, pues, no tengas que estarlos cargando todo el tiempo. De todas formas, su carga es súper sencilla, porque utilizan un case, solo basta con conectarlos a través de conexión USB-C, para colocarlos ahí un ratito, para que tengan una carga completa, y, pues, eso lo hace muy padre. Además, yo, en lo personal, que me gusta mucho la música electrónica, disfruté más estos audífonos, porque realmente los bajos se sienten así pum, 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 o sea, hasta que palpita el corazón. Y eso me gustó mucho de la experiencia con los Skullcand y Push. Por eso, amigos míos, me atrevo a decirles, como, pues, cómprenlos. La verdad es que es una buena opción, sobre todo si conocen, pues, que algún sobrinito, algún primo, o quien sea, que le guste escuchar música, y que todo el tiempo esté aislado, como buen puberto, creo que podría ser una buena opción. Y los pueden encontrar más o menos a 2,500 pesitos, dependiendo del distribuidor, pero, pues, nosotros les dejamos la liga, porque es donde los encontramos más económicos. Yo sé que ya les había hablado sobre la Fitbit Inspire 2, que lo que destaca de esa pulsera, pues, es que es muy delgada, es muy cómoda, etc. Pero también tenemos la Xiaomi Mi Band 4, que ha sido de verdad todo un éxito, porque, si bien es más tosca, digamos, que la Fitbit Inspire, cuenta con muchas más características, está más optimizada para gente que de verdad prioriza su salud ante todas las cosas. En la Xiaomi Mi Band 4, pues, te puedes encontrar con la capacidad de sumergirla hasta incluso 50 metros, entonces, me gusta padre, por si quieres, pues, nadar, ¿no? O eres buzo o algo así, pues, puedes sumergirte hasta 50 metros y no le va a pasar absolutamente nada a la pulsera. Al igual que la Fitbit Inspire 2, también tiene, pues, monitoreo de sueño y frecuencia cardíaca, también te mide los niveles de oxígeno en la sangre, está muy completa la Xiaomi Mi Band 4. Y, sobre todo, lo que me gusta y algo que no puede hacer la Fitbit Inspire 2, es que puedes responder llamadas, ver notificaciones, consultar tus mensajes, entonces, eso está padre, porque no tienes que estar sacando el celular, ¿no? Sobre todo, no sé si estás manejando o estás en la bicicleta y, pues, recibes una llamada importante, pero no te quieres distraer sacando el celular de tu bolsillo, ya lo ves directamente del reloj, y ahí dices, ah, ok, es mi jefe laboral. Pues, va, sí es importante. Ah, bueno, pues, mi carnal, ¿no?, pidiéndome dinero otra vez. Ay, sí, ya proyectan a mí, ¿no? Pues, bueno, quizá le contesto después. Eso está padre, puedes ver como todo lo que llega a tu smartphone y, sobre todo, pues, cuenta con muchísimos modos de ejercicio y está muy económica, eso es lo que más me impresiona. De hecho, si se ponen abusadas, la pueden encontrar por menos de mil pesos a un precio recomendado entre 500 y 900 baras, entonces, me parece que está muy bien, es un wearable muy completo. Ya existe la Mi Band 5, pero, pues, si no se quieren ver tan ambiciosos o no necesitan como algo más, me parece que es un buen brinco irse hacia la cual. Y ya para finalizar, si ustedes quieren incursionar en el terreno gamer o conocen algún primo, sobrino, adulto que quiera incursionar en este terreno y que se esté equipando con una computadora gamer que le pueda dar la potencia, les recomiendo este mouse Logitech G502, que la verdad es que no es necesariamente el más cañón, pero, pues, sí va a dar una excelente experiencia, sobre todo si consideramos que tiene una resolución de 100 a 16 mil. Además, tiene un microprocesador ARM de 32 bits y muchas otras especificaciones, incluso iluminación RGB para que, pues, la experiencia sea todavía más inmersiva en el juego. Y eso sin contar que este pequeño mouse es compatible con Windows 7 o posterior, Mac OS 10.11 o posterior, incluso Chrome OS. Las posibilidades son infinitas, no importa el sistema operativo que tengan, a menos de que, pues, sí, ya sea muy viejo, tiene un buen diseño y, pues, quien lo reciba se sentirá sumamente agradecido. Y entonces nosotros te diremos de nada. Y este mouse lo pueden encontrar por mil pesos aproximadamente. Y ya con eso finalizamos con este listado, este topping hermoso. Como verán, son gadgets muy sencillos, pero no exceden los 3 mil pesos, entonces eso me parece impresionante. Y, pues, están enfocados para distintos mercados para que ustedes puedan elegir entre este mar de opciones. Con eso los dejo. Espero que en los comentarios me digan, pues, qué les parecieron, si hubieran agregado otra cosa o si ya tenían contemplado regalar algo más. Pongan todo lo que quieran, los estaremos leyendo. Los quiero mucho, les mando un besote, gracias por acompañarme y, pues, suscríbanse a nuestro canal, denle manito arriba y a mí me pueden encontrar en Instagram como LasSusan94 o en Twitter como Suceabur y Latina Yube. Bye, amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!